Soxta, Lopachata, Tunca, Yatunca, Catanacau, Salajara, Camarquichinaki, Atuna, Campi, Serantes, Guiñane, Acalhuatán, Lajajajawuita, Tanacau, Utjaraki, Arunta, Ñaniwa, Gilata, Humberto, Claros, Upasti, Issa, Dirigente Nacional, Camarquíwa, Acá, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Uxa, Toqueta, Camaraja, Upampi, Arunta, Siñan. Hermano Humberto, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, hermano Williams, un saludo cordial a todo lo que es el sistema de la red Avia Yala, un medio de comunicación al servicio. Muchísimas gracias por la invitación. Humberto, queremos abordar contigo el tema del caso golpe de estado 2. Conocemos cuáles son los antecedentes. Antes de irnos al tema del juicio oral que ha sido suspendido recientemente, sería importante contextualizar, recordar cuáles han sido esos hechos que han ocurrido antes que ocurriera, en este caso, el golpe de estado. Recordarás, Humberto, que en algunos momentos conversábamos como las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales, tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en La Paz, en Potosí, por ejemplo, estaban discriminados, perseguidos por estos grupos conocidos o mal llamados como resistencia. Si podemos un poco recordar esos momentos que hemos vivido en el país, por favor. Bueno, a ver, recordar lo que ha sido el golpe de estado, cómo ingresa Janine Áñez, cómo toma la presidencia, son páginas evidentemente muy dolorosas, ¿verdad? Ella ha ingresado y se han dado dos masacres que los lloramos hasta hoy día. Su ingreso evidentemente es absolutamente inconstitucional, es por golpe de estado. Primero hay que... No le correspondía a ella, sino a la compañera ex senadora Adriana Salvatierra, ¿verdad? Y a ella le han técnicamente obligado a renunciar con el chantaje de asesinarlo, o encerrarlo, encarcelarlo al hermano Evo Morales. Y ella, evidentemente, entre comillas, ha hablado por el hermano Evo Morales y eso le costó la presidencia. Como ya lo dijo Janine Áñez, el que ha determinado esto es el señor Carlos Mesa, todo ese círculo de golpistas como Tutu Quiroga, ¿verdad? Y primero que todo le correspondía a llamar a, si es que se hubiera asumido la renuncia de la compañera Salvatierra, a llamar a una nueva sesión y reponer la presidencia. Eso no ha ocurrido, ¿no? Segundo, bueno, se ha autonombrado directamente la señora Janine Áñez como la presidenta, ¿no? Segundo, que ni siquiera se haya reunido el quórum necesario para que el Senado y diputados, es decir, el Congreso, la Asamblea, pueda sesionar. No ha ocurrido nunca eso. Tercero, que se vulnera en absoluto la constitución política del Estado, no solamente el reglamento de la Cámara o de senadores o de diputados o del Legislativo, sino también la constitución política del Estado. Por lo tanto, la toma del poder es absolutamente asalto vía los militares, vía los policías y es por eso que se está juzgando en este momento a la señora Janine Áñez, ¿no? Por la vía penal, entiendo que la propuesta o la exigencia de pena de la Fiscalía General es básicamente 12 años, ¿no? 12 años. Después de la toma de Janine Áñez vienen las dos masajes que ya sabemos, la de Sacaba, la de Sincata y cómo olvidar lo que pasó en Pedregal, aquí en la zona sur de La Paz, en Betanzos, en Potosí y Apacaní, las heridos que se han dado, creo que algún muerto también, lo que es la parte de la chiquitanía en Santa Cruz, cuando nuestros hermanos campesinos se levantan, allá en Santa Rosa de las Rocas, si no me equivoco, y otra gran movilización también fuerte ha sido San Julián, en Guarayos, también nuestros hermanos campesinos se han levantado unas movilizaciones que por entonces se han dado de manera muy fuerte, ¿no? Humberto, tú hacías mención precisamente de otros nombres, no solamente estamos hablando de Janine Áñez, que en este caso está enjuiciada en calidad de exsenadora, también están, por ejemplo, los exmandos militares, tanto de las Fuerzas Armadas, de la Policía, por otra parte, señalabas Carlos Mesa, Tutu Quiroga, sin embargo, estas personas no están dentro de este proceso, ¿deberían también estar investigadas, deberían estar dentro de este proceso, dentro de este caso, golpe de Estado 2? Absolutamente, tienen que estar toda la banda de golpistas ya procesados, pero bueno, no está ocurriendo eso, no solamente por el golpe, las masacres, sino porque tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana desde el 2003, y ahora también la justicia realmente está actuando al antojo del capitalismo, del neoliberalismo, realmente estamos muy mal, ¿no? Lo de Janine Áñez es importante, eso es verdad, pero puede que resulte una distracción también si no se asume plenamente con la carta de señalación con Tutu Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, este último intento de golpe se ha intentado ser articulado por el señor Calvo, en fin, toda esta banda de golpistas que han estado involucradas y que hoy en día hablan, declaran, es decir, están como Pedro por su casa paseándose, ¿no? Yo creo que ahí la justicia tiene graves deudas con el pueblo boliviano y tiene que saldar cuentas, ¿no? Ahí nosotros tenemos que ver el problema de la justicia de manera estructural y hay que enmendar inmediatamente algunos asuntos, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se sepa hasta este momento? Y ahí la responsabilidad del Ministerio de Gobierno. ¿Quiénes han rodeado la embajada mexicana durante un año? ¿Quiénes han sido esos actores? ¿Cómo es posible que no sepamos ahora? ¿Cómo es posible que no sepamos cuáles son los documentos de operación durante las masacres de Sacaba y Centata? ¿Cómo es posible que no sepamos de esos documentos cómo se han operado? Y ha sido una serie de sucesos que hasta ahorita no se han esclarecido, incluso están plenamente en manos de nuestras autoridades públicas, sin embargo, hasta ahora no sabemos. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Gobierno hasta ahora no haya presentado una reforma a la Policía Nacional? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Justicia hasta ahora no nos haya presentado? ¿Cuál es esa reforma a la justicia boliviana? Creo que desde las organizaciones nosotros vamos a tener que tomar una posición clara en ese sentido y en un tema tan coyuntural ahorita como el tema de los jueces, a propósito del tema de los feminicidios que está ocurriendo y la liberación de gente que tiene sentencia, incluso sin derecho a indulto. Humberto, simplemente para puntualizar y concluir esta entrevista, bueno, la Organización de Mujeres Bartolinas se ha pronunciado, ha manifestado algunas propuestas respecto a la justicia, respecto también a este caso del juicio oral, hablando del caso del golpe de Estado 2. ¿Cómo se sucede? ¿O como pacto de unidad? ¿Están trabajando en alguna propuesta en el tema de la justicia? Sí, tenemos una comisión, la Comisión de Justicia. Nuestra confederación está conformada por nueve comisiones y la Comisión de Justicia estará ahí haciendo alguna propuesta, ¿no? Pero, a ver, hoy día tenemos un justo de emergencia del Comité Ejecutivo de la SESUD-CV para abordar aspectos, tenemos el ampliado nacional el 19 de febrero en Oruro, este sábado, y también de cara también a lo que mañana hay el ampliado de la Central Obrera Boliviana, hay un pliego petitorio que está armando la Central Obrera Boliviana, pues saben, por información, que el señor Huarachi va a intentar ampliar por segunda vez su mandato vía ampliado, ¿no? Es decir, hay cosas realmente que están mal y no es posible que esté ocurriendo, ¿no? Y Huarachi, ustedes saben bien, ha ampliado su mandato o una resolución del gobierno de facto, es decir, ha negociado con el gobierno golpista, ha pedido las denuncias del hermano Evo Morales y encima estamos en este ambiente y la posición ahí tiene una posición ya tomada, le ha exigido al señor Huarachi que convoque inmediatamente al Congreso ordinario. No lo está haciendo y parece que en un escenario como este, si viene un segundo golpe, vamos a tener una situación absolutamente complicada. En el tema de la justicia, nosotros sí tenemos algunas propuestas que los vamos a hacer públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando del golpe, del papel de Janine Áñez y todos estos temas, incluso el tema de Huarachi, ha ocurrido en todo ese contexto. Bueno, Humberto, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias. Jutir Gamjila, Tajayel, Yaquipanaya. Un saludo cordial, muchísimas gracias a los compañeros de Aguayala TV. Bueno, muchas gracias, Humberto Claros, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!